Se sacaron dos despachos, recordemos un poco los montos que nos habían pedido ellos, nos habían pedido un aumento de, en primera instancia, 16,57 y en última instancia del 17,97. Es decir, estamos hablando de un aumento final de un 47%. Se sacó despacho en mayoría, recordemos, presidenta de la comisión, estoy a cargo yo, y me acompaña el concejal también de mi bloque, Juan Domingo Cabrera. Ahora, sacamos un despacho mayoritario aprobando un aumento del 23%, es decir, de 12,20 que esté el boleto, se llevaría a 15 pesos. Y luego, la representante del bloque San Luis de Mosto, miembros de la comisión de transporte, saca un despacho en minoría del 32,2%, y el despacho que saca minoritariamente es del 32,2%, que eso equivale a un boleto de 16,50. Estaríamos aumentando dos pesos con 80. Quedaría un solo aumento, en el caso de aprobarse, de 15 pesos. Exactamente, un solo aumento, ya que nos habían pedido un aumento en dos veces, septiembre, octubre, que ya estamos pasados en fecha, y el último aumento que tenía que ver con, digamos, hasta febrero, que llegaba hasta febrero. Y cabe aclarar que en la reunión también se hizo alusión a un nuevo pedido de aumento que entraría antes de terminar las sesiones, el periodo legislativo, digamos.